hola 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 buenos días buenas tardes buenas noches feliz feliz y contento porque en definitiva a mal tiempo buena cara aunque no hay ningún mal tiempo dijeron que iba a llover en miami y hace un clase sol que rompe las piedras aunque estoy en mi búnker pero yo miro por una rendijita ok y recuerda suscríbete activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y siempre 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 mi corazoncito porque a mí me gusta leer los comentarios porque parece que yo me alimento de los comentarios ahora vamos a lo que venimos que está importante esto es importante ahora mismo en la ciudad de miami está aconteciendo algo muy importante una vez más el hermano alexander otaola y eliezer ávila y su banda se burla del dolor y el sufrimiento del pueblo cubano y las ansias y el deseo de los cubanos de ayudar a sus hermanos le explico porque ellos ahora están haciendo una recogida de donación muy importante y que bueno pero todos sabemos que eso no va a llegar a ningún lugar y más cuando el gobierno cubano que es el que tiene el poder dirige y manda en la isla de cuba quiere decir que eso es por gusto aparte la otra cosa que es por gusto es en cuba todo está cerrado no hay barco no hay aviones no hay nada que entre no sé cómo ellos piensan entrarlo y en caso de que usen algún barco que no lo van a hacer porque el barco tiene que pedir permiso para entrar al puerto cubano al aeropuerto cubano lo que vayan a utilizar para eso quiere decir que eso es una burla una vez más a todos ustedes que lo único el único objetivo que hay detrás de todo esto es hacer evidente que si en cuba hay un bloqueo interno no el gobierno cuando jamás en la vida ha dejado entrar ningún tipo de donación que venga de los eeuu a no ser de los grupos que a ellos le interesa no sé quiere decir que esto es una burla se está burlando de usted pero eso no es lo importante todavía lo importante es cuando no lo puedan mandar que van a hacer con todos esos productos que usted de buena fe de mucho con mucho deseo con mucho amor llevó a ese lugar para que sea enviado pueblo de cuba quien se va a quedar con eso dinero esos productos quien se va a quedar con eso o lo van a devolver porque no eso dichaba o diez mil a uno eso es que eso es por gusto eso es por gusto dígame usted que van a hacer con eso después que no lo pueda mandar yo me imagino que alguien probablemente lo tirará a la basura usted cree yo no creo que lo van a repartir las cosas que le interesen y los otros lo venderán lo regalarán y alguien se quedará con el sudor de su frente que usted usted que no tiene nada que ver con la politiquería usted fue allí y se quitó cuatro pesos encima de su bolsillo con estos problemas que hoy en día el coronavirus para ayudar a una causa que es justa y verdadera que es ayudar al pueblo de cuba que sería justa y verdadera si no se politiza porque si de verdad lo que ellos quieren es ayudar al pueblo de cuba déjenselo al gobierno saben bien que eso no va a pasar por ninguna otra forma están jugando con usted no le crea a estos fantoches que lo que están es jugando para llevar su causa y sus intereses más nada que eso usted quiere ayudar póngase rc recarga coja facebook puedo facebook ya recargar a la gente para que por lo menos eso o vaya a western juniors y mande a cualquiera que esté en cuba y dígale mira dígame tu dirección tu nombre y mándale el dinero pero eso que usted está donando ahí es por gusto eso la manzana de cosas es para darle publicidad a los a los dos fantoches de las redes sociales al del turbante y al del trajecito en calzoncillo más nada que eso y después quedarse con todos esos productos para su bolsillo porque eso para cuba no va a entrar lamentablemente y jugar con usted termine que vengo como dios manda y recuerde aquí abajo en la descripción del vídeo están los emails de eliezer y su pandilla lo que piensa la pandillita eliezer deliezer te lo recomiendo léalo tan interesante nos vemos que esto no para y cuando termine a las 3 de la tarde de trabajar vengo con una directa ok una directa buena vamos a abordar todos estos temas dale cuídense nos vemos